Un saludo a todos y bienvenidos al canal oficial de Xbox España. Ya podemos anunciar cuáles serán los próximos juegos con Gold del mes de julio. ¡Vamos a ello! El primero en llegar a Xbox One es Grow Up, disponible durante todo el mes de julio. Es un juego de aventura y plataformas en el que manejamos a un jardinero intergaláctico, habéis oído bien, cuya nave explotó en un planeta desconocido y ahora tendrá que encontrar cada parte. Vuela, escala, rueda y completa los retos en esta original aventura. El siguiente juego en llegar a Xbox One es Rambo, disponible del 16 de julio al 15 de agosto. Se trata de un frenético juego de plataformas en 2D con una mecánica muy original y es que los obstáculos y las plataformas aparecen y desaparecen en función del color del fondo. Tiene multijugador local y online hasta 9 jugadores y varios modos de juego como arena, rey de la colina, carreras frenéticas... ¡Que comience la carrera! En Xbox 360 y disponibles en Xbox One, gracias a la retrocompatibilidad, tenemos Kane & Lynch 2. Es un shooter en tercera persona con un estilo visual único inspirado en documentales de cine. Podrás manejar a estos dos criminales. Por un lado está Lynch, es un psicópata, y por otro Kane, que es un ex-mercenario. Disfruta de una buena historia sangrienta y adulta o salta directamente a su multijugador. Por último, del 16 al 31 de julio, tendremos LEGO Piratas del Caribe, con el que podrás revivir los momentazos de las tres primeras películas. Plataformas, aventuras y puzles bajo el humor característico de estos juegos de LEGO que puedes jugar tanto solo o con un amigo gracias al multijugador local. Estos son los juegos gratis del próximo mes de julio. No olvides suscribirte a este, el canal oficial de Xbox España, dale like, compártelo con tus colegas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!